Sin lugar a dudas, hoy en día es sumamente importante la profesionalización en los servicios en esta industria turística. ¿Por qué? Primero, porque el cliente siempre merece ser digna y honestamente atento. Para ello, nosotros requerimos tener conocimientos plenos en la materia de lo que estamos desarrollando. El Estado de Querétaro, sin lugar a dudas, tiende a posicionarse como un gran referente a nivel nacional e internacional. Con la profesionalización del sector, no me queda ni la menor duda que Querétaro seguirá siendo un gran referente en el sector turístico, derivado además de todas las bellezas con las fuentes que he estado, para que venga la gente, disfrute, conozca y nos permita, como siempre, brindarles el servicio con la más alta calidad y, sobre todo, con la calidez tradicional Querétaro. Estamos muy contentos en el sector porque la reactivación económica del mismo viene caminando con un paso sostenido y con una tendencia hacia la alza. Hoy, el sector, en este 2022, tiene una ocupación acumulada de enero al cierre de mayo del 45%, cosa que, por lo pronto, ya tenemos más de 12 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año anterior. Tengo un gran gusto en extender una amplia y muy cordial invitación a todos los jóvenes a que vengan a estudiar la carrera de gestión de la hospitalidad y servicios turísticos en esta gran universidad que es la Universidad de Londres. Hoy, esta universidad tiene las puertas abiertas para capacitarte, para enseñarte todo lo que tiene de maravilloso el arte de la hospitalidad. La industria sin chimeneas, la hotelería, el sector que, verdaderamente, tienes que tener pasión por el servicio para poder estar aquí. Te invito a que, si eres uno de ellas o de ellos que tienen una gran actitud de servicio, vengas y te inscribas a esta universidad y nos permitas ofrecerte el que pronto vivirás grandes experiencias en el fascinante mundo del turismo. Muchas gracias. Mi nombre es Luis Signore, soy el presidente de la Asociación Quiretana de Hoteleros.